¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero que me quieras como soy Yo quiero que me quieras porque sí Un palacio en el espacio Solo para ti Yo sueño que me sueñas en color Y vienes recibiéndote por mí Para ti todo mi amor Todo mi amor Y te llamo y te reclamo ¿Dónde estás? ¡Contéstame! Yo quiero que me quieras como soy Yo quiero que me quieras porque sí Un palacio en el espacio Solo para ti Yo sueño que me sueñas en color Y vienes recibiándote por mí Para ti todo mi amor Todo mi amor Sabes que no quiero Esto es lo que siento Para ti todo mi amor Yo quiero que me quieras como soy Yo quiero que me sueño que me sueñas en color Y vienes recibiándote por mí Para ti todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor Yo sueño que me sueño Yo sueño que me sueño en color Para ti Para ti Para ti Para ti Todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor